Hoy les voy a contar qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento... No, perdón, es como dice el dicho. Yo les cuento qué trata este capítulo y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de yo porque yo no puedo mostrar las imágenes acá por tema copyright. Sabiendo eso, comenzamos con esta parte. Sasha va a clases y prepara irse a ver con Víctor, así que le pide a la amiga que la cubra. Víctor pasa por Sasha y se pone como loco porque alguien le habla a Sasha, pero ella lo calma. Víctor y Sasha se van a juntar en el apartamento de Víctor y ahí le va a regalar un teléfono. Así que Sasha se lo agradece, pero el teléfono en realidad se lo regala con otros motivos. Ahora les digo, la madre de Sasha la llama y le pregunta con quién está, ya que ella le habría dicho que iba a ir al dicho con la amiga, pero la madre justo fue al dicho y no la vio con la amiga. Así que ha descubrido que le ha mentido bien y que no estaba con la amiga. Ahí es cuando Sasha le dice que está con Víctor. La madre de Sasha siente que Víctor no es una buena persona, así que le va a hablar al padrastro del tema y el padrastro se va a ofrecer a hablar con ella, con Sasha la situación, pero la madre le dice que no, que ella va a manejar las cosas. Víctor es muy amable y lleva a Sasha a la casa, pero la madre se enoja porque le había dicho, como les dije, que está con la amiga y ahora va a solucionar todo eso, como les dije. Es el cuento en la parte 2. Quedan en el próximo video. Vamos ahora a esta parte, a este capítulo, como les he dicho. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta lo único la imagen en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar la imagen acá por copyright. Comencemos. Víctor llama a Sasha para que le ayude con un paquete y ella acepta, pero siente que hay algo raro. Sasha al otro día va a una estatua a entregar el supuesto paquete, pero dos tipos se aparecen de la nada y la asaltan con una, ya saben esta seña, y ahí le roban el paquete. Sasha va con Víctor y le cuenta que la asaltaron, pero ahora se ha metido Víctor en un problema con un supuesto tipo que se llama Pocho. Víctor ya no quiere involucrarla, pero ella tipo se ofrece a ayudarla y él le ofrece que haga contenido para adulto, bien, y lo venda. Ella como que aceptaría para ayudarlo, bien, todo por amor. Sasha le cuenta a la amiga, le dice que no está bien lo que le ofreció Víctor, así que Don Tomás también le va a dar consejos y Sasha los rechaza. Poncho bien golpea, entre comillas, a Víctor y él le manda una foto a Sasha. Se irá al pueblo y Sasha promete ayudarlo con los videos, así no se tiene que ir al pueblo y puede estar con él. Esto es una manipulación que está haciendo Víctor para que ella acceda al tema de los videos, así que bueno, ella va a aceptar con el tema de los videos, así le pega al tipo lo que debe. Víctor estaba con los amigos en cómplice, el tipo que le robó a Sasha y este tal Poncho son todos ellos amigos, lo que pasa es que están de acuerdo en hacer esto porque Víctor se encarga de robarle dinero a las personas, o sea, a las mujeres. Les baja la luna y las estrellas y una vez que las tiene, les hace lo que le está haciendo lo mismo a Sasha a otras tipas. Quién sabe en qué termina esto, nada en la parte 3, se los cuento en el próximo video. Víctor. 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 Víctor.